de la mañana, el saludo para y el país de allá. Primero, solidarizarnos con Chile. Chile es una nación hermana. El fallecimiento trágico de un presidente hermano de este país, como lo fue Sebastián Piñera, incluso sus pasadas navidades, sus últimas navidades la pasó en República Dominicana, la zona de Punta Cana, y antes, también recientemente había estado aquí, reunido con el presidente Luis Abinader y otras actividades. Fallece trágicamente, Chile está de luto, habrá funeral de Estado, según anunció el presidente Gabriel Boric, y Chile es una nación que se ha convertido también en destino de muchos dominicanos. Recientemente estuvimos por allá y pudimos contactar cómo en los hoteles de Chile, por ejemplo, la mayoría del personal de servicio es dominicano. Y nos decía el embajador Fausto Lys que la diáspora, la comunidad dominicana en Chile, es cada día más creciente. Y estaríamos hablando ahora de por lo menos 35 mil dominicanos viviendo y trabajando en Chile, algunos de los cuales han permanecido ya incluso allá por décadas. Así que nuestra solidaridad con Chile, con todo su pueblo y con los dominicanos que viven allá. Chile que ha sufrido unos incendios devastadores, ya con más de 120 muertes víctimas, producto de esos incendios. Y ahora le llega este otro acontecimiento trágico, que es la muerte de uno de sus presidentes, que ha sido fundamental en el proceso democrático de Chile. Un hombre de ideas conservadoras, pero que no fue octáculo en ningún momento. Escuchábamos a José Luis esta mañana, en su recorrido por la historia de Chile y de Sebastián Piñera, que no fue octáculo en ningún momento para que el proceso democrático en Chile se afincara y se extendiera. Así que nuestra solidaridad con Chile. Pasamos, se dio un veredicto anoche en Estados Unidos, contundente, sobre el tema judicial de Donald Trump. Pero antes que eso, debemos necesariamente referirnos a la situación de Haití. Haití, ayer nos llamaba Alessandra El Galvez, periodista colaborador desde Puerto Príncipe. Nos hablaba de la situación explosiva que se está viviendo allí. Y nos notificaba, nos decía ayer que Guy Fili, Guy Fili, ya estaba en Puerto Príncipe. Y eso se confirmó luego, un poco más tarde, con informes provenientes de Puerto Príncipe. Y me decía que en el día de hoy, 7 de febrero, cuando debería el primer ministro Ariel Henry entregar el cargo a un nuevo gobierno que debió elegirse en unas elecciones que debieron ser impulsadas por él, porque él fue ahí a completar el mandato del asesinado presidente Jovenel Moïse. Y su compromiso era, en ese tiempo, propiciar unas nuevas elecciones que dieran paso a un nuevo gobierno, a unas nuevas autoridades que deberían instalarse este 7 de febrero del 2024, allá en Haití. Pero él no lo hizo. Y Haití es hoy un país mucho más caótico, mucho más ingobernable que en cualquier momento. Entonces, ha aparecido Guy Fili. Me decía Alessandra El Galvez ayer, que hoy, 7 de febrero, Guy Fili estaría en las calles de Puerto Príncipe. ¿Y qué lo haría? Y esto lo dice Alessandra El Galvez. Me decía Alessandra El Galvez, con un ejército de por lo menos 20 mil hombres armados, con el propósito de derrocar, de sacar del poder a Ariel Henry. Ayer Guy Fili dijo en la tarde, en la noche de ayer, que va a estar hoy con su gente en las calles de Puerto Príncipe. Dice Alessandra El Galvez, que con 20 mil hombres. Habrá que ver. Yo no sé si serán tantos. La verdad que la situación en Haití es sumamente compleja y está llegando ya al clímax y al punto de inflexión en cuanto a esta situación que actualmente afecta a esa nación. La República Dominicana, por supuesto, la tarea debe ser preservar la frontera, asegurarse de que lo que está ocurriendo de aquel lado nos afecte lo menos posible en términos de hordas de personas que podrían tratar de buscar refugio de huir hacia territorio de la República Dominicana. Porque parece ser que la guerra civil que afecta a Haití se oficializa a partir del día de hoy, con estos anuncios que se han hecho. Y paso a Estados Unidos. No me voy a diluir en un comentario mío con respecto a la decisión del Tribunal Federal de Apelaciones de Washington ayer, con respecto al reclamo de Donald Trump de que él tenía inmunidad presidencial para hacer lo que le diera la gana en los Estados Unidos y no ser tocado por la justicia. El Tribunal Federal de Apelaciones de Washington, al cual Trump acudió alegando con sus alegatos de inmunidad presidencial total y que por lo tanto no era pasible de ser enjuiciado por haber impulsado, encabezado el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021 en Washington, que independientemente de todo eso, él era el presidente y sus actos ocurrieron dentro de sus funciones de presidente y que por lo tanto tenía inmunidad. El Tribunal Federal de Apelaciones de Washington falló ayer, con un inesperado, prácticamente sorprendente y contundente fallo de 57 páginas, cuyas conclusiones principales paso a enumerar brevemente algunas de las conclusiones principales. El Tribunal falló que Donald Trump no tiene inmunidad judicial por los presuntos delitos que cometió durante su mandato para revertir los resultados de las elecciones del 2020. Dice el Tribunal que el expresidente había argumentado que la conducta por la que Smith le acusaba formaba parte de sus funciones oficiales como presidente y por tanto estaba exento de posible responsabilidad penal. El fallo de los tres jueces del Tribunal de Apelaciones dice que eso no es cierto, que el expresidente no tiene la razón en ese sentido. Y argumentan además, a los efectos de este caso penal, el expresidente Trump se ha convertido en el ciudadano Trump. El ciudadano quiere decir que es un norteamericano común y corriente frente a los efectos que pueda sufrir frente a la ley, frente a los tribunales. No está por encima de la ley. Y ningún ciudadano de los Estados Unidos es lo que está fallando el tribunal, incluyendo al presidente de la república, no está por encima de la ley. No tiene inmunidad para hacer lo que quiera y protegerse, escudarse detrás del cargo de presidente o de expresidente de los Estados Unidos. Dice el tribunal, a los efectos de este caso penal, el expresidente Trump se ha convertido en el ciudadano Trump, con todas las defensas de cualquier otro acusado penal. Pero cualquier inmunidad ejecutiva que pueda haberle protegido, mientras ejercía como presidente, ya no le protege contra esta acusación. Y siguen. Donald Trump no goza de inmunidad judicial. Los tres jueces fallaron, consideran que de demostrarse los esfuerzos del expresidente por usurpar las elecciones presidenciales del 2020, esto constituye un asalto sin presidente a la estructura de nuestro gobierno. Sería una sorprendente paradoja que el presidente, el único investido con el deber constitucional de cuidar de que las leyes sean fielmente ejecutadas, fuera el único funcionario capaz de desafiar esas leyes con impunidad. Los jueces rechazaron de plano la afirmación de Trump de que su acusación penal tendría un efecto amedrentador en futuros presidentes. Además, los presidentes anteriores se han entendido asimismo sujetos al juicio político y responsabilidad penal, al menos bajo cierta circunstancia, por lo que la posibilidad de amedrentar la acción ejecutiva ya está en vigor. Los abogados de Trump habían argumentado que si los futuros jefes ejecutivos creyeran que pudieran ser acusados por sus actos oficiales como presidente, dudarían más a la hora de actuar dentro de sus funciones. Ese es un argumento que yo sé que no va a prosperar en ningún lugar. Dicen los jueces, no podemos aceptar que el cargo de la presidencia coloque a sus antiguos ocupantes por encima de la ley para todo el tiempo posterior. Una evaluación cuidadosa de estas preocupaciones nos lleva a la conclusión de que no hay justificación funcional para inmunizar a los expresidentes de la persecución federal en general o para inmunizar al expresidente Trump de los cargos específicos en la acusación. Al rechazar los argumentos de impunidad de Trump, el penal, el tribunal de apelaciones, también dijo que el interés público en responsabilizar a un presidente potencialmente criminal superaba los posibles impactos negativos en la oficina de la presidencia. Esas son algunas de las contundentes conclusiones. Esto va a ir a la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es el único estamento donde podrían ser anulados estas sentencias, estos argumentos del Tribunal Federal de Operaciones, repito, en su sentencia, en su documento emitido ayer, de 57 páginas. Yo que conozco un poco ese país, me atrevo a asegurar que en ningún tribunal, ni siquiera una Suprema Corte de la Justicia, donde hay tres jueces designados por Donald Trump, se va a atrever a anular un resultado como ese, porque estaría ese tribunal, y estoy hablando de la Suprema Corte de Justicia, colocando a un ciudadano de ese país por encima de la ley, y eso sería entonces restarle autoridad a los tribunales de los Estados Unidos para juzgar a otro ciudadano común por casos más o menos de envergadura. Nadie en Estados Unidos falló ayer. El Tribunal Federal de Apelaciones de Washington está, ni debe estar, por encima de la ley. Eso es un resultado contundente, lo que no quiere decir que políticamente debilite mucho al expresidente, porque ahí hay gente que le sigue ciegamente y estarían dispuestos a votar por él, aunque vaya al Vaticano y ametralle al Papa. Pero la verdad es también que hay millones de norteamericanos, a los que todavía le queda un poco de razón, que van a entender que un elemento de ese tipo no debería ocupar otra vez la presidencia de los Estados Unidos. ¡Llévatelo cundo!